¿Qué es una parcela dendroenergética y por qué deben cultivarla quienes quieran una estufa ecoeficiente? Se lo contamos en la siguiente nota. 30 familias en zona rural del Dovio fueron beneficiadas con el programa de estufas ecoeficientes con el que la corporación pretende no solo mejorar la calidad de vida de los campesinos, sino también disminuir el impacto ambiental sobre el recurso bosque. Doña Blanca Margarita nos recibió en su finca para mostrarnos cómo quedó instalada su nueva estufa y cuáles son los beneficios. Pues más que todo los beneficios, ahorrar. Ahorrar platica porque el gas está muy caro. Otro para la salud también, cuidarme de salud porque el humo contamina los pulmones, bueno, trae consecuencias. Y también que vamos a ahorrar leña. La elección de los beneficiarios se hizo bajo ciertos criterios que se evaluaron gracias al acompañamiento de la humata. Se tenían unos requisitos mínimos para poder acceder a las estufas y era tener la tenencia del predio que fuera legal y que tuviera como el área suficiente para poder sembrar los arbolitos de la parcela dendroenergética que venía junto con la estufa. Cuando se entregó la estufa completamente instalada a los usuarios, se realizó también la donación de unos árboles. La idea es que esos árboles se siembren en el predio en una densidad alta para que en unos dos o tres años se puedan cortar los árboles y sirvan de madera. Entonces, a eso se le entiende como una parcela dendroenergética, que no tenga como que usar los recursos maderables de los bosques nativos. Finalmente, doña Margarita nos contó cómo pasaba largas y extenuantes horas frente a su antiguo fogón de leña. Ahora, muy agradecida, espera pacientemente los últimos días después de la construcción de su estufa para poderla usar. Y a ustedes, a la alcaldía, a la CBC, por tenernos en cuenta nosotros los campesinos. Muchas gracias. Desde el municipio del Dobio, Jessica Nau Carvajal para el informativo CBC. ¡Gracias!